... ...desde que era pequeño, pero siempre cogía las mismas... ...las setas de cárduas, las de chopo, los negritos, las villalucopus... ...que eran las tres que cogíamos allí en el pueblo de Enjata... ...y a partir de ahí me aficioné y ya pues... ...voy cogiendo níscalos y otras variedades... ...entre ellas las más venenosas, todas las que más me gusta... ...para estudiarlas, para utilizarlas, disfruto con ellas". El Monte Mediterráneo es uno de los más ricos... ...en setas y trufas de toda Europa... ...se estima que en nuestra comunidad existen más de 2.500 especies de hongos... ...aunque tradicionalmente este recurso no ha sido explotado en Andalucía... ...con la excepción de algunas comarcas... ...últimamente resurge con fuerza a través de técnicos y colectivos. En la Facultad de Ciencias de Granada se organiza el curso... ...El mundo de las setas, una introducción a su biología y usos... ...visitas al campo, clasificación, charlas, prácticas... ...invitan a los alumnos a descubrir y profundizar... ...en este variado mundo de las setas. Lo que pretendemos con el curso es dar a conocer el mundo de las setas... ...no la biología, no la parte científica que ya... ...sino la parte práctica, o sea, cómo clasificar, cómo determinar... ...cómo distinguir unas setas de otras. ...entonces lo que tenemos fundamentalmente son expertos... ...que se dedican a clasificar, no necesariamente biólogos... ...de acuerdo, es gente que está en el campo y que sabe... ...que ha estado estudiando y viendo y tocando setas todo el tiempo... ...y entonces saben distinguirlas simplemente por las características, ¿no?... ...esquí, mira... ...y qué huevecito. Desde épocas de la prehistoria, el hombre primitivo de determinados pueblos... ...comienza, lo que se dice, a interesarse por el mundo de las setas... ...y precisamente ese comienzo empieza vinculado en el terreno... ...digamos, de lo mágico, de lo místico, de lo sagrado... ...de tal manera que el uso de los hongos enteógenos... ...se remonta a más de 4.000 años de antigüedad. Son hongos alucinógenos en la gran mayoría y ponían en contacto... ...los hombres, los chamanes generalmente, que eran los que más los utilizaban... ...con Dios. En la antigua Grecia también existía el culto pagano misterioso del Quiqueón. El Quiqueón no era ni más ni menos que una pócima o bebida del centeno... ...que estaban contaminadas por el cornezuelo del centeno... ...que es un hongo con alcaloides. Posteriormente, Othman y colaboradores descubren el LSD. El LSD es la dieta y la amida del ácido lisérgico. Luego, verdaderamente, aquella cultura usaba como medio para salir fuera... ...digamos, de su cuerpo a otros universos, donde experimentaba vuelos... ...siempre, siempre en torno a lo divino y a lo sagrado. Es que está... ...hay que arrancarla para que salga la vulva que se vea bien. Mira la vulva. Con una de estas hay para envenenar a 18. Mira la vulva aquí. La manita es faloide. Esta es la más morta. Mira. Mira. Es muy parecida a la citrina, ¿no ves? Soy personal laboral de aquí, de la Estación Experimental... ...de Técnico en Mantenimiento. Llevo ya aquí 25 años. Esto es un centro de los más punteros aquí en España, de investigación. Siempre aprendes cosas, unos por un lado, otros por otro. Yo sigo trabajando en mi horario de trabajo, de 8 a 3, y mis ratos libres... ...pues los fines de semana me dedico a esto, a un hobby... ...porque yo no le saco dinero a esto. Contamos con 200 especies de sedas oleofilizadas... ...que la gente las ve, ve el cartel, si son tóxicas, te pregunta... ...por qué es tóxica, por qué no, por qué es excelente comestible... ...entonces es lo que se trata, de hacer una colección así. Dale la vuelta, que se vea bien. Para clasificar una seta todos los sentidos son importantes... ...la vista, el olfato, el gusto, el tacto, todo es importante. Uno solo no aprende. La forma de aprender es estar con otro que sepa, contar cosas y que te cuente cosas. Realmente hay que llevar mucho cuidado y eso es de alguna manera... ...lo que intentamos hacer dentro de la asociación que tenemos. ...que está bien salir al campo, está bien hacer un día pues eso de andar, de hacer... ...no deporte, pero sí de pasear, de tomar el aire, de contemplar la naturaleza... ...pero luego tenemos que tener mucho cuidado. Hay que conocerlas para entendernos entre nosotros pues... ...su nombre en latín, entonces decimos Amanita cesárea... ...porque a unos le dicen yemas, a otros tanas... ...el gurumelu, la Amanita ponderosa... ...los negritos, en unos lados se les llama negrito... ...en otras, el Bellas leucopus, que es nombre científico, Cagarria... ...por eso es interesante, vamos, cuando nos ponemos a hablar... ...entre las sociedades micológicas, eso siempre... ...el nombre científico. Tenemos que, si cogemos setas... ...tenemos que cogerlas bien, ¿de acuerdo? Ya no vale ir con un rastrillo y llevarte todo lo que... ...todo lo que encuentras, ¿no? Eso de coger, por ejemplo, 50 kilos de níscalos... ...a mí me parece una burrada. Bueno, lo puedes coger, si no tienes más necesidad para vender... ...pero como aficionado, con un kilo tienes de sobra, ¿no? La gente llega con rastrillos y se lleva... ...todos los níscalos que hay. ¿Qué es lo que estás consiguiendo con eso? Arar el campo, pero eso es absurdo... ...porque estás rompiendo todo el hongo... ...y está claro que al año siguiente... ...necesita un tiempo para reproducirse. Pues cuídalo, no lo rompas, coge lo que necesites... ...y el resto sabes que lo vas a tener ahí... ...para el año siguiente o para otro que venga, ¿no? Esto merece la pena... ...porque ves un grupo en el campo de setas como esta... ...es que no hay cojones... ...es una pena que se rompe esto... ...no para qué bicho... ...no para qué bicho... ...ah, ya pasó... ...para liofilizarla, ¿eh? Se cogen la seta en el campo, se limpian un poco... ...y el proceso que es, estamos hablando de liofilización... ...le necesitamos las setas congelar... ...cogemos la seta... ...y la congelamos... ...esto, algunos amigos me han dicho que esto es una pena liofilizarlo... ...es un boleto aéreo... ...excelente comestible... ...y una vez... ...que está congelado... ...la metemos en la liofilizadura... ...se puede liofilizar todo... ...yo empecé con las setas... ...seguí con los peces... ...pájaros... ...flores... ...frangüesas, frutas... ...de todo... ...todo lo que tenga agua se puede liofilizar... ...esto está patentado por el Consejo Superior... ...de investigación científica y por mí... ...y otros compañeros... ...le rompemos el vacío... ...por la parte de arriba... ...¿ves?... ...entonces hay que hacerlo muy despacio... ...teníamos un problema... ...había una liofilizadora prácticamente para 100 personas... ...entonces se me ocurrió... ...viendo la liofilizadora que él tenía... ...que era también antigua... ...no es esta que estamos hablando... ...esa vale 13.000 euros... ...se me ocurrió con otro amigo... ...un compañero de trabajo, Antonio Tirado... ...que trabaja en el mantenimiento también... ...hace una liofilizadora... ...nosotros artesanos, ¿por qué no?... ...sabemos... ...que tiene que tener frío... ...y un... ...una cámara para meter las setas... ...y una bomba de vacío... ...y el frío ¿cómo lo... ...intentamos hacerlo?... ...pues con un aire acondicionado... ...viejo... ...nos costó mucho trabajo... ...el estródome gasté... ...10 cajas de el estródome... ...porque... ...porque estamos trabajando con vacío ¿no?... ...música... ...si pasamos a otros mos... ...también... ...que no tienen nada que ver... ...con los hongos inferiores... ...los cigomicetes... ...que son los de los ascomicetes... ...podríamos citarles... ...concretamente... ...por los mos... ...que pertenecen a los aspergilos... ...y a los penicillus... ...el interés que tienen estos mos... ...de cara a la medicina actual... ...fue que precisamente... ...de estos hongos... ...se obtuvo... ...la penicilina... ...el primer antibiótico... ...descubierto por Fleming... ...a partir de este descubrimiento... ...que se usó en 1941... ...numerosos investigadores después... ...siguieron... ...también descubriendo... ...otros antibióticos... ...en otros hongos... ...aparte de los mos... ...que forman... ...digamos... ...estas peculiaridades... ...este micelio... ...así... ...de esta manera... ...tan diamativa... ...también hay otro grupo... ...de hongos... ...dentro de los ascomicetes... ...que son las levaduras... ...pues... ...la levadura de cerveza... ...es un compuesto... ...que es muy rico... ...en vitaminas... ...concretamente... ...en las vitaminas del grupo B... ...pero también tiene otro compuesto... ...que es el peróxido del ergosterol... ...que es el precursor... ...de la vitamina D... ...por lo tanto... ...se usa... ...contra el raquitismo... ...el raquitismo... ...recuerdan... ...que era la enfermedad... ...que tenían los niños... ...porque se le arqueaba... ...las piernas... ...pero los últimos hallazgos... ...también de las levaduras... ...ya están hasta en el campo... ...de la ingeniería genética... ...en este campo... ...ya se pueden conseguir... ...genes... ...de levaduras... ...en los cuales... ...se pueden formar... ...insulina... ...en tanques de cultivo... ...cosa que... ...hace poco... ...o sea... ...hasta... ...siempre se conseguía... ...la insulina... ...a partir de animales... ...yo creo que... ...las setas... ...son importantes... ...para la naturaleza... ...es decir... ...si tú... ...no tuvieses setas... ...pues la mayoría... ...de la naturaleza... ...se iría a pique... ...no... ...no descomponerías... ...los... ...la madera... ...no crearías suelo... ...no... ...los árboles... ...le faltarían nutrientes... ...yo creo que... ...hay que llevar mucho cuidado... ...tenemos que protegerlas... ...si no las conoces... ...déjala... ...no les des una patada... ...ni la rompas... ...o sea... ...tú ves una seta... ...que es azul... ...esta debe ser venerosa... ...porque hace... ...no... ...posiblemente... ...venga otro... ...que sepa reconocer... ...una seta... ...que es comestible... ...entonces no la rompas... ...déjala... ...esta seta la cogí el otro día... ...es la... ...la pipa... ...o ganoderma... ...esta seta... ...dicen... ...o están estudiando... ...que parece ser... ...que tiene propiedades anticancerosas... ...sí... ...se está estudiando... ...es una ganoderma... ...es madera pura... ...¿verdad?... ...madera pura... ...la seta tan exquisita... ...que todo el mundo la busca... ...sobre todo la... ...cuando... ...aparece la primera tormenta de verano... ...y llega septiembre y demás... ...el boletus edulis... ...pues en el boletus edulis... ...hay un compuesto... ...un oligoelemento... ...que es el selenio... ...que se ha descubierto... ...que tiene propiedades citotásticas... ...es decir que... ...puede inhibir... ...la división... ...de las células tumorales... ...y el posterior crecimiento... ...o hongos superiores... ...que no solamente... ...se han usado de... ...como gastronomía... ...como setas exquisitas... ...que también lo es... ...sino que también pueden... ...regular el sistema inmunitario... ...regular el colesterol... ...regular la tensión arterial... ...y... ...prevenir en algunos casos... ...o coayudar... ...a los pacientes... ...con enfermedades oncológicas... ...o incluso... ...en algunos casos... ...también pueden actuar... ...matando... ...eh... ...a las células tumorales... ...hoy por hoy... ...puede que sea... ...de cara al futuro... ...pues... ...muy novedoso... ...y de utilidad... ...para las futuras generaciones... ...en cuanto al uso... ...de nuestras setas. ...esta zona hay dos objetos... ...no regales... ...o no... ...venga... ...yo no sé si es bonita o no... ...pero mira... ...sale al campo... ...te... ...desintoxica... ...es que nuestro... ...mi trabajo por ejemplo... ...es que es muy... ...muy sacrificado... ...porque estamos sentados... ...en una mesa... ...escribiendo en papeles... ...cuando no en el ordenador... ...entonces salir al campo... ...agacharse, subirse y tal... ...pues yo creo que merece la pena... ...y sobre todo porque puedes viajar... ...y conocer zonas que... ...habitualmente no conocen ¿no?... ...o sea cuando tú... ...te vas de aquí a Huelva... ...porque te han dicho que es posible... ...que haya setas en un determinado momento... ...organizas una excursión... ...y se van diez personas... ...pues... ...convives ¿no?... ...yo creo que... ...sales un poco de la rutina. Me han llamado de... ...de muchos lados... ...pero yo es que no... ...tengo dos otras compromisos... ...na más la de... ...y mi pueblo y Jata... ...y son las que voy... ...y la Facultad de Ciencias... ...el Parque de la Ciencia... ...el Parque de la Ciencia... ...en veneno animal... ...colaboro... ...o colaboré... ...con peces... ...venenosos... ...con... ...cosas... ...en setas venenosas... ...y... ...la Facultad de Farmacia también... ...exposiciones... ...me gusta colaborar... ...de una forma... ...altruista... ...de una forma... ...de una forma...